12 del mediodía, 3 minutos, amables oyentes de Montería Radio 38 grados, tengan ustedes una cordial bienvenida. A partir de este momento les vamos a entregar las noticias más importantes que han ocurrido en Montería y el Departamento de Córdoba en las últimas horas. Máster Central en Montería Radio 38 grados, Robinson Ramos. Saludo cordial a los amigos que están conectados a través de la aplicación móvil Periscolo, que están conectados a través de Facebook Live, en los portales rionoticias.co, Montería Radio 38 grados.com, y a través de nuestra cuenta personal GS Noticias. Aquí en la presentación y dirección, quien les habla, Gustavo Santiago. Bienvenidos, aquí están las noticias. Gustavo Santiago es Montería Radio 38 grados. Temas breves y rápidos. El primero, el presidente Juan Manuel Santos acaba de hacer pronunciamientos y referirse al caso de lo ocurrido en Tumaco, Nariño. Y asegura que es una región prioritaria en la construcción de paz para el país. Y lo que ocurrió ayer es lamentable, refiriéndose a la participación de la fuerza pública en un hecho que compromete a civiles y personas que están fuera del conflicto armado y que quedaron en medio de un fuego cruzado. Dice Juan Manuel Santos que valoran la labor de organismos de control y misiones humanitarias como la que fue agredida ayer por la fuerza pública, que además reconoció que se trató de una confusión. Su seguridad y la de los ciudadanos es nuestra prioridad. Y ha dicho Juan Manuel Santos, ordené a la policía y a las fuerzas militares garantizar cooperación con la fiscalía y la procuraduría para aclarar lo sucedido en Tumaco. Acción de la fuerza pública contra bandas criminales y erradicación de cultivos ilícitos debe ser contundente, pero respetando los derechos humanos. No permitiremos que organizaciones al margen de la ley intimiden o presionen a la comunidad. No bajaremos la guardia contra el narcotráfico, dice el presidente Juan Manuel Santos. Ese mismo pronunciamiento lo hubiéramos querido también del presidente Juan Manuel Santos cuando su guerrilla, esa que se desmovilizó y que dejó unos reductos que todavía no ha podido controlar, le ha generado daño al país. Que también se hubiese pronunciado cuando el ELN, mientras él pronunciaba con bombos y platillos que iban a un cese al fuego y hostilidades, le estaban volando a los ductos. Así como a la policía se le exige respeto a los derechos humanos, también debe exigírselo a esos grupos con los que ya está sentado en una mesa de negociación. Es poner las cosas en equilibrio. Lo malo no es siempre para la institucionalidad. Si bien la policía tiene como primer orden respetar los derechos humanos porque es la fuerza legítima del Estado, también hay que señalar que así de forma contundente el mismo Estado debe estar rechazando las acciones violentas que están desestabilizando al país. Es que a veces se guarda prudencia desde el Estado para tratar de no incomodar con quienes se sientan, pero a los que son de la institucionalidad hay que caerles con todo. No, equilibrio, investigación para ambos casos y si hay responsabilidades que sean castigados. El problema es que seguramente los de la institucionalidad terminan separados del cargo, investigados y hasta condenados, mientras los que se están sentando en un proceso de paz, desde que son armados ilegales, terminan siendo beneficiados con cupos en el Congreso, con participación política, con dinero y con protección del Estado. Esos son los grandes desequilibrios que es lo que está reclamando incluso la fuerza pública. El policía raso en voz baja porque son subalternos, tienen a su jefe mayor a quienes no quieren todavía enfrentar de esa manera. Ese es el gran tema y uno de los importantes debates en el territorio nacional. Y si bien es cierto, la Fiscalía ha asumido junto con la Procuraduría la investigación por medio del cual la fuerza pública disparó contra un vehículo de un organismo internacional de derechos humanos y que debe ser investigado, el mismo rasero se está pidiendo para todas las acciones violentas en el territorio nacional. Cambiamos de frente informativo, aterrizamos en la ciudad de Montería y el departamento de Córdoba. Noticias rápidas. Esta mañana en medio del aguacero y en horas de la madrugada se presentaron emergencias en municipios del sur del departamento de Córdoba, tierra alta, en el Alto Sinú, no escapó a ella. Deportamiento de Quebradas, pequeños riachuelos inundaron vastos sectores rurales de esa municipalidad. Las autoridades están tratando de levantar y de llegar a los sitios porque especialmente se sintió en la parte superior de Santa Ferralito, antigua zona de concentración de los paramilitares en previa desmovilización. En esa zona se presentaron algunos problemas entre Santa Ferralito y el paraíso, área rural de esa municipalidad del sur del departamento de Córdoba. Los organismos de socorro están tratando de llegar hacia el sitio para corroborar toda la información. 12 del mediodía, 10 minutos. Escuchen esto. En un debate que culminó hace pocos minutos en el Consejo de la Ciudad de Montería, la policía dijo haber frustrado 19 asesinatos de sus uniformados en el área metropolitana. A instancias del Consejo de Montería, la policía reveló que gracias a las alertas de inteligencia de la institución, se logró frustrar el asesinato de 19 uniformados y tres civiles que estaban siendo objeto de seguimientos y planes criminales de parte de la organización armada ilegal Clan del Golfo. En desarrollo de un serio debate conducido por los concejales Leonel Márquez Sánez, Carlos Alberto Zapata, el teniente coronel de la policía, William Quintero, aseguró que la inteligencia técnica de la institución les permitió lanzar 22 alertas tempranas de atentados criminales contra los uniformados y civiles en Montería y su área metropolitana. Dijo que todas las acciones cometidas contra la fuerza pública en la jurisdicción de la metropolitana obedecieron a retalaciones del Clan del Golfo por las bajas que han sufrido. De la misma manera, explicó que son tres las estructuras de la banda criminal que tienen asiento en la zona urbana y rural de Montería y que están plenamente identificadas y han sufrido capturas. Además, detalló que en la zona urbana de Montería delinque una subestructura del Clan del Golfo denominada Pedro Vargas, la que opera o la que delinque aquí en la ciudad de Montería, en su zona urbana. La otra estructura, denominada Zuley Guerra, tiene injerencia en Jaraquiel, Martinica, Leticia y Pueblo Bujo. Y la tercera es la conocida como Juan de Dios Úsuga, que hace presencia en Loma Verde, Las Palomas y Guasimal, ha dicho el propio teniente coronel William Quintero al referirse en el debate en el Consejo de la Ciudad de Montería, que también se han reportado importantes capturas y bajas del grupo armado ilegal. Lo que dijo el oficial de la policía en desarrollo de este debate en el Consejo de la Capital del Departamento de Córdoba. Un alcalde del Golfo que directamente delinque en el área de Montería, de injerencia de Montería. Una, que es la parte urbana, que directamente está ligada a la subestructura de Pedro Vargas, que es uno de los que directamente tienen la parte urbana de Montería. Una segunda subestructura, que llama la de Zuley Guerra, que directamente tiene injerencia en Jaraquiel, Martinica, Leticia y Pueblo Bujo. Estos partidos que han venido haciendo las actividades criminales en contra de la Fuerza Pública de la Policía Nacional, más exactamente en el sector del Pueblo U. Y la otra subestructura era la de Juan de Dios, Ushua, que tiene injerencia en el sector de Lomo Verde, Palomas y Guasimalo. Se enfrentan 22 alertas de inteligencia. ¿Qué son 22 alertas de inteligencia? Son 22 situaciones en las cuales la policía pudo, con nuestro trabajo de inteligencia, poder contrarrestar la muerte de 19 policías y tres personas civiles que se han tenido en asesinar a estos bandidos. O sea, que pudo la policía neutralizar esta situación y evitar que se presentaran en Montería y directamente en la área metropolitana contra, no solamente contra la policía, sino contra personas civiles que tengan alguna situación especial con estos delincuentes. El Teniente Coronel William Quintero en desarrollo de ese interesante debate en el Consejo de la Capital del Departamento de Córdoba, haciendo algunas revelaciones en desarrollo de su intervención, en el sentido que gracias a las 22 alertas tempranas que se advirtieron por parte de la institución lograron evitar 19 crímenes de sus uniformados y tres civiles que tienen algún tipo de amenazas o de retaliaciones por parte del grupo armado ilegal Clan del Golfo y que estaban siendo objeto de seguimientos. El comandante de la policía en el departamento de Córdoba, Marcelo Ruzzi, también estuvo presente allí, convocado por el Consejo de la Ciudad de Montería para conocer de cerca y en detalle qué está ocurriendo, cuál es el nivel de inseguridad frente al tema. El comandante de la policía en este departamento, el coronel Mauricio Ruzzi Cárdenas, aseguró que si bien se han dado importantes golpes a las estructuras criminales, ellas han reaccionado por las bajas que han sufrido y reporta los ataques que se han sentido durante este año, aunque además indicó que varios de los índices de homicidios se han ido reduciendo en comparación con el mismo periodo del año anterior. El comandante de la policía de Córdoba. El comandante de la policía de Córdoba, el coronel Mauricio Ruzzi entregando detalles alrededor del tema, entre tanto los concejales, Leonel Márquez y Carlos Zapata hicieron dos pronunciamientos puntuales, varios de ellos relacionados por las declaraciones que se entregó por parte del teniente coronel William Quintero en representación de la policía metropolitana, cuando referenció que en la capital del departamento de Córdoba los sitios donde más tienen injerencia por temas de homicidio es el barrio Cantaclaro, y aseguró, no se trata de estigmatizar el barrio. El concejal Leonel Márquez ha dicho, si hay una evidencia de que hay problemas con homicidios y que la tasa mayor reportada en la capital del departamento sale de ese barrio, hay que empezar a trabajar y a recuperar la confianza institucional para que pueda existir de una u otra manera colaboración ciudadana. De lo contrario va a ser muy difícil. El concejal Leonel Márquez del Polo Democrático aseguró, a uno le indigna, como concejal y como ciudadano, que todos sepan dónde matan, quiénes matan, dónde roban y dónde venden los repuestos, y la policía no lo sepa, ha dicho el concejal Leonel Márquez. Sí, yo sí pienso que ahí se debe hacer un trabajo bastante mancomunado entre la policía y la sociedad, sobre todo los habitantes del barrio Cantaclaro. Yo pienso que son más la gente buena que la gente mala que habita el barrio, y son estos los que deben integrarse con la policía para poder sacar adelante este barrio que se ha visto afectado por esta ola de violencia y hurtos y demás. Lo malo no son las actuaciones de la gente mala, sino el silencio de la gente buena. Y hay muchas personas que ayudan y conectan con este tipo de situaciones, encubriendo a los que realmente le están dando un mal nombre al barrio en estos momentos. Definitivamente nosotros tenemos que arropar la legalidad, y en este caso la policía, aunque a veces de pronto muchas personas hablan mal de la policía, pues es el único organismo que nos protege y nos ayuda, y al que primero llamamos en cualquier momento de emergencia. Yo se lo decía de una manera muy respetuosa al comandante de la policía, que me parece indignante el tema que se conozcan las casas, despendio de vicios, que se sepa en ocasiones dónde se roban las motos, dónde se roban los carros, cuáles son los sitios de autopartes, de venta de cosas robadas, y la policía sea el único que no maneje el tema. Entonces aquí hay que hacer un trabajo conjunto, estamos dispuestos a colaborar en lo que más necesitemos, pero la policía también tiene que tomar las acciones correctivas, porque Montería históricamente ha sido un sitio pacífico, y no podemos aceptar que se nos salga de control. El concejal Leonel Márquez agregó un tema bien particular, para recuperar la confianza institucional se debe también generar confianza hacia la ciudadanía, y ese trabajo debe estar compenetrado por parte de la misma policía, de la que dijo, hay un craso error en el momento en que se le entregó la policía de tránsito. Pero según el concepto del cabildante, allí comenzó el irrespeto a la autoridad, que la ven como perseguidora de motocicletas, cuando debiese estar fortalecida solamente en temas de seguridad. Cuando existe un compromiso entre ciudadanía y policía, las cosas se llevan a feliz término. ¿Qué pasa? Que en ocasiones la policía le han dado, yo pienso que le han dado, por ejemplo, el caso del control del tránsito, ha sido, pienso yo, particularmente, el principal efecto negativo que ha tenido la policía. Pienso que nunca se le vio dar ese control. Obviamente de ahí empieza la falta de respeto hacia la autoridad, de ahí empieza toda esta serie de inadversión con respecto a la parte policía. Y yo pienso que en el futuro debíamos revisar ese tema, porque obviamente ellos simplemente están haciendo su trabajo, pero la sociedad a veces no entiende esta situación. Entre tanto, el otro concejal citante del debate, Carlos Zapata, se centró en dos temas puntuales. El tema de la seguridad urbana de la que dijo, hay que trabajar en algunos puntos, ejes de la capital del departamento de Córdoba, donde se evidencia el tráfico de drogas y además el tema insistente de los habitantes de calle, de los que dijo, se debe tener un estricto control, y fue mucho más allá. Cuando se habla de paz, es con todos los grupos armados ilegales. La paz no puede estar coja, indicó el concejal Zapata, refiriéndose a que si hay una incidencia de un grupo armado ilegal, es producto de que quienes están saliendo dejan espacio y el Estado no los está recuperando. Le sugerimos la policía tuviera más presencia y sobre todo más articulación con la ciudadanía. Y por otro lado, solicitarle a los congresistas del departamento de Córdoba que hagan propuestas, propuestas que se atrevan a sugerirle temas al gobierno nacional. La paz no es con un sector, la paz es con todo, es con todo. En estos momentos estamos viendo que algunos sectores se han beneficiado de la paz con los temas donde la guerrilla tenía presencia. Y la paz no solamente es con la FARC, con el ELN, y también con los otros grupos armados que están haciéndole daño al país, que están generando violencia. Que el gobierno nacional analice, porque tengo entendido que ya hay una propuesta de un grupo armado de eso donde quiere sentarse con el gobierno a buscar una forma de diálogo, sometimiento. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. No en una forma mezquina, porque la guerrilla le diga que no se puede sentar. No, el gobierno es el que tiene que brindarnos todos los ciudadanos una verdadera paz. Y la paz no es con un solo sector. Yo lamento ese pronunciamiento del señor presidente por el que voté, que sale a boca llena a nivel internacional y nacional a decirle que ya llevó la paz a Colombia. ¿Cuál paz? Le llegó la paz a los miembros de la guerrilla, que van a disfrutar de su riqueza y de los beneficios que le ha dado el Estado. Pero la paz para los ciudadanos no están. Porque aquí si le están dando beneficios son a los jefes, a los comandantes, a los que tienen el dinero. Y resulta que a los de abajo, a las bases, los dejan solamente con un beneficio mínimo y a los dos, tres años los dejan tirados y otra vez vuelven a engresar las filas de la delincuencia y otra vez vuelven a crecer estos grupos armados. Y hay personas quejándose que dicen, bueno, pero es que yo nunca he hecho nada, yo nunca he hecho un atraco, yo nunca me he metido con nadie, pero a mí el gobierno no me da ningún beneficio. Usted tiene que ser uno delincuente para que le den un beneficio. El concejal Carlos Zapata en desarrollo del debate también se reportó por parte de la policía en el departamento de Córdoba la captura de tres sujetos relacionados con los delitos de abuso sexual a menores de 14 años, hechos cometidos en los municipios de San Andrés de Sotavento, Tierra Alta y Puerto Libertador. Según detalló el comandante de la policía en este departamento, coronel Mauricio Marcelo Russi, uno de los capturados es conocido como Miguel, un anciano de 66 años que era requerido por el juzgado primero por Misco Municipal de Sabana Larga, Atlántico, por el delito de acto sexual con menor de 14 años. Todas las personas quedaron a disposición de las autoridades competentes. Allí mismo el consejo de la capital del departamento de Córdoba le reclamó a la policía señalándole que debe haber mucho más trabajo de seguridad y le refirió varios hechos importantes, uno de ellos los asaltos que se vienen cometiendo, atracos, raponazos, especialmente el robo de celulares, también la forma como se están robando motocicletas. Hay tres salidas claras de la ciudad de Montería y se necesita un trabajo de mucho más inteligencia para tratar de evitar este tipo de hechos, se indicó por parte de los concejales, la policía también señaló y respondió señalando que los índices de robo de motocicletas especialmente se ha reducido. Entretanto, también hubo una serie de denuncias por robos que se presentaron de artículos en el centro comercial nuestro, ubicado precisamente en la zona sur de la capital del departamento de Córdoba, personas que dejaron en la zona de parqueo sus vehículos y quedaron prácticamente sometidos a manos de la delincuencia. 12 de 23, pequeña pausa comercial, ya regreso con más información. Para la empresa social del Estado, Vida Sinú, hoy tú eres la prioridad. Por ti trabajamos y buscamos las mejores alternativas para tu bienestar. Queremos ser ese compañero indispensable para todos los momentos de tu vida, cuidarte y ofrecerte el servicio que mereces, el mejor. Cuando nos necesites, estaremos dispuestos a ayudarte. Para eso son los amigos, para construir, a través del tiempo, lazos infinitos y duraderos. No habrá excusas o preguntas sin respuesta. Solo tiempo, dedicación, caminar, compartir, jugar. Todo es posible en las noches gracias a ELEC S.A. ELEC S.A., empresa de servicio de alumbrado público. Llámanos, 785-0038. Estamos en Montería, Cereté y Caucasia. ELEC S.A., ilumina tu ciudad. Una ciudad es proactiva cuando innova y aprovecha la tecnología. ELEC S.A. ELEC S.A. Es Montería Radio, 38 grados. 12 de mediodía, 25 minutos. Hechos importantes. Sobre las 5 de la tarde, la plenaria del Consejo de la Capital del Departamento de Córdoba define el nuevo operador de tránsito en la ciudad de Monterío, por lo menos las facultades para que el alcalde las pueda contratar. Y ahí están incorporados al tema de las fotomultas. El gobierno municipal ya está advirtiendo que estima 5 cámaras estáticas y 2 móviles ubicadas en las denominadas calles, carreras o sectores viales de la capital del Departamento de Córdoba con alta reporte o estadística de accidentalidad. De esa manera el gobierno municipal pretende efectivamente iniciar el trabajo que le podrá garantizar, según ellos, reducir los índices de accidentalidad. Pero que también se va a convertir en un tema rentable por el cobro de las mismas multas. Recuerden que ese tema está incluido en el marco del proyecto que le entrega facultades del Consejo de Montería a la Alcaldía de la Capital del Departamento de Córdoba. Implementación que tienen proyectada para el año 2019. Lo que viene ahora es una tarea de capacitación, se ha indicado por parte de las mismas autoridades en la capital del Departamento de Córdoba. Hechos de importancia para nuestro departamento. El primero, la cuenca de la quebrada Uré. Esa misma que se desborda y le genera problemas a esa población, tiene una grave incidencia de deforestación. Ha indicado a través de un informe la División Técnica y Ambiental de la Corporación de los Valles del Sinú y del San Jorge CBS. Bajo esa premisa, advierte la corporación, cada vez que hay fuertes crecientes, lo que se convierte es en avalanchas y está generando una serie de problemas en la capital de esa zona, en el municipio de San José de Uré. Especialmente en pequeños corregimientos, incluyendo su zona urbana. Noticia para tener en cuenta, especialmente aquellos amigos van a empezar a trabajar después de un trabajo de capacitación en advertir incluso multas que pueden ir desde sanciones pedagógicas hasta pecuniarias a quienes no usen los puentes peatonales y estén colocando en riesgo incluso su propia integridad en la capital del departamento de Córdoba. Es una directriz dada por el gobierno local para empezar a tratar de disminuir los problemas de accidentalidad en la que se ven comprometidos, incluso los mismos peatones. La multa podría llegar hasta más de 190 mil pesos se ha indicado por parte del gobierno local y en ese sentido se está tratando de buscar una serie de remedios a un problema que ha suscitado en la ciudad de Montería y en muchos sectores del territorio nacional. Se construyen puestes peatonales para garantizar la seguridad del peatón, pero el peatón decide atravesar por debajo. Algunos dirán que el sol, que es que agobia. La autoridad responde, el tema es de seguridad y es la seguridad y tu integridad física. Reclamamos puentes peatonales y cuando se construyen no se utilizan. Ahí hay que hacer un trabajo de sensibilización y varios de ellos ya fueron construidos, especialmente el que está sobre el Hospital San Jerónimo, el que está en la terminal que está recién reconstruido y que no está siendo utilizado. Además, para nadie es un secreto que hasta vehículos de cuatro ruedas y hasta motocicletas se cruzan el andén permanentemente. Y este es un tema también de conciencia. Y cuando no hay cultura y no hay conciencia, pues toca aplicar las sanciones. 12 de mediodía, 30 minutos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz tarde.